Con el objetivo de poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre las estrategias de mercado, el estudiantado del segundo año de Administración de Empresas de Huracán, Recinto, Nueva Guinea, realizaron una actividad lúdica en la que presentaron mediante distintas estrategias de marketing sus productos. El objetivo es que los estudiantes pudieran poner en práctica todos los conocimientos adquiridos sobre las estrategias de mercado, hicieron su plan de mercado sobre un producto, crearon un producto, diseñaron algo nuevo, algo diferente, pero también pusieron en práctica la estrategia para mercadearlo y para poder llevarlo al mercado. Las presentaciones de los planes de negocios son el resultado de ideas consensuadas de cada uno de los integrantes del equipo, conscientes que el emprendimiento saldrá adelante en la medida en que todos se involucren. En un futuro como empresa pensamos en tener un amplio surtido a nivel nacional, ya que es importante porque tenemos que ir teniendo la mentalidad de que como nosotros vamos a ser futuros empresarios, tenemos que tener el enfoque de que tenemos que llegar a nacionalizarnos y todo, gracias. Nuestro proyecto es Torta Borrachito, nosotras las elaboramos, nuestro grupo es a base nada más de mujeres. Me sentí bien porque es un trabajo que se hace en compartir, mezclar cosas, el sabor, la textura, ver todo en base a nuestro trabajo que tenía que quedar súper bien también. El estudiantado expuso sus planes de mercadeo sobre un producto, diseñando y creando nuevas alternativas de mercado, poniendo en práctica las estrategias para llevar a cabo su negocio. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.